Bueno, entonces vamos a practicar las tríadas que vimos aquí en la escala. Acá vimos, bien, como hacíamos todas las tríadas que me daba la escala mayor. Ahora las voy a poder agirar de la manera en que la música estableció el movimiento principal, que Arnold Schoenberg le llamaba el movimiento fuerte, que es de cuarta ascendente o quinta descendente, como lo quiera pensar. Y en esto vamos a basar todo nuestro sistema. Entonces yo, no importa si subo o bajo, por ahí voy a hacer zigzag para tener un orden. Entonces empiezo en Do, bajo a Fa, y subo así, y así voy a ir, haciendo como un zigzag. Aunque aquí, que voy al La, no me gusta que se me ponga tan oscuro, entonces me vengo para acá, a Re, no seguir zigzag, porque acá quedan como muy oscuros. Entonces sobre eso improviso. Ahora voy a ir. Estoy improvisando con negras. Y ya vemos, no voy a perder el ritmo. Acá llegué al compás 8, entonces voy a empezar de nuevo. Me estoy ayudando con el pedal, un pedal por compás. Y ya veu. Acá llegué a ir.